La ONEMI declaró para este fin de semana alerta temprana preventiva para el territorio continental de la región, debido al sistema frontal que se ha trasladado desde el sur hacia el norte del país, por lo que se advierte una alta probabilidad de aluviones y derrumbes en la zona precordillerana debido a precipitaciones sobre los 3.500 metros de altura. Dado que la isoterma cero va a estar un nivel alto, es decir, arriba de los 3.000 metros de altura. Esto conlleva una posibilidad o un mayor alto grado de posibilidades de que ocurra algún tipo de desplazamiento de terreno o aluviones en la zona, principalmente en la zona cordillerana. Hacemos un llamado a la ciudadanía a evitar las actividades recreativas en sectores de precordillera y cordillera, dado si bien los rangos de precipitación serán de carácter normal a moderado, éstas se darán con una alta isoterma, lo que hace prever una alta probabilidad de ocurrencia desde procesos de remoción en masa, causando situaciones de riesgo en torno a los ríos, los esteros y las quebradas. Primer evento meteorológico del año, bastante inusual para ser verano, que estima la caída hasta 10 milímetros de agua y que se registrará con mayor intensidad en la provincia de San Antonio. Y se prevé que para el fin de semana, puntualmente el día, a contar de la madrugada de mañana sábado y hasta el día domingo, afecte acá a la zona central y en particular a la quinta región. Se espera un monto aproximado de 5 o 10 milímetros en la costa, en el área de Valparaíso, y un poco más al sur de la quinta región, en el área de San Antonio, ahí los montos de precipitación podrían aumentar. Lo mismo también la intensidad del viento. En el sur de la región se prevé una intensidad de viento un poco mayor a la que podríamos registrar acá en la zona central. En cuanto a las temperaturas, éstas se mantendrían debido a la baja oscilación térmica que fluctuará entre los 15 y 19 grados Celsius. Tras el sistema frontal, registrarían un descenso durante la próxima semana. Tras el sistema frontal, registrarían un descenso durante la próxima semana.